Vamos a empezar con la primera información, la primera nota que también aconteció. Ahorita le voy a ir mostrando algunas informaciones de estas marchas. Mientras el papá de Devani Escobar, pues él alzó la voz desde allá, desde Monterrey, ya que se ha cumplido 11 meses, pues de que Devani desafortunadamente perdió la vida y la conmemoración de este 8 de marzo coincide precisamente con estos 11 meses de la muerte de Devani y su padre pues aprovechó el momento para levantar la voz a 11 meses de la muerte de Devani Escobar y en el marco del Día Internacional de la Mujer, Mario Escobar, el padre de la joven mexicana víctima de desaparición y feminicidio tras acudir a una fiesta en una quinta en Nuevo León, pues exigió un alto a la violencia de género, portando una playera con la leyenda Ni Una Menos y acompañado de su esposa Dolores, los padres, los dos, el padre de familia, acudió al exterior del motel Nueva Castilla para colocar una ofrenda floral en memoria de su hija. El 9 de abril de 2022, la joven fue reportada como desaparecida al no regresar a su hogar luego de asistir a una fiesta en compañía de un par de amigos. Su cuerpo fue localizado 21 días después en una cisterna y bueno, pues esta cisterna estaba en desuso de este referido hotel y bueno, pues esto, como ya sabemos todos, ocurrió en el municipio de Escobedo, que está técnicamente conurbado con Monterrey. Este año, la conmemoración del 8 de marzo, pues ha coincidido con estos 11 meses de la muerte de Devani y pues él, desde luego, aprovechó para alzar la voz, afirmó que en México las mujeres siempre han sido violentadas por el simple hecho de ser mujeres. Y pues sí, la verdad sea dicha, tiene toda la razón el papá de Devani Escobar. Pasando a otro orden de...